Batman, la broma asesina Las noches en Ciudad Gótica siempre son frías, en especial cuando una gran lluvia azota la ciudad. El sentimiento de incertidumbre invade el ambiente, en especial si te diriges a un sitio como el asilo de Arkham, lugar donde tienen su hogar conocidos criminales, asesinos y trastornados mentales. Pero solo uno es quien recibirá la visita del Caballero Oscuro. Después de tantas confrontaciones, Batman pone un ultimátum a su más grande enemigo. ¿Es que acaso todo terminará con la muerte de alguno de ellos? Batman pretende razonar con una persona inestable. Sin saber su maquiavélico plan aún, solo vemos al Guasón en un gran y olvidado carnaval, muy emocionado de las posibilidades que tendrá con este lugar. Un buen hombre llega a su casa agotado, desanimado y con un estrés demasiado grande. No puede evitar tomar una cierta actitud con su esposa. Algo agresivo al principio, pero siempre terminando en el reconfortante regazo de su mujer. Solo quiere una oportunidad de darle la vida que merece ella y su futuro hijo, pero su sincero amor es suficiente para ella. Tratando de ubicar la localización del enfermo payaso, Batman se da cuenta que a pesar de tanto tiempo de combatirse mutuamente, no sabe nada acerca de su némesis. ¿Cómo puede ser posible que dos personas que ni siquiera se conocen personalmente puedan odiarse a tal punto de querer matarse? Como de costumbre, Barbara Gordon y su padre se preparan para tener un debate acerca de los hobbies de cada uno de ellos. El cual fue la señal del terror que esa noche les tenía preparada. Sin de ser una palabra, el Guasón disparó contra una indefensa Barbara Gordon, quien cae con un profundo dolor sobre una mesita de café. El comisionado trata de defender a su hija, pero sus esfuerzos son menos que un problema. La sonrisa maquillada del villano es lo único que reconoce Barbara, quien le pregunta, ¿por qué hace esto? Y el pálido personaje solo responde mientras acerca su mano a la camisa de su indefensa víctima. Para probar un punto, querida. Para probar un punto. Aquel buen hombre está desesperado y no teniendo más opción, empieza a conectarse con gente poco amable. El plan es simple. Irrumpirán en una fábrica donde el buen hombre trabajó alguna vez, protegiendo su identidad con una máscara que el criminal Red Hood hizo famosa. No está seguro si debería hacerlo o no, pero siempre una situación desesperada requiere medidas desesperadas. Barbara Gordon fue hallada tirada en el piso de su casa, totalmente desnuda. Bruce inmediatamente va a ver su condición. Ella despierta bruscamente, confundida, temerosa y muy, muy trastornada. Pide a Bruce, con una desesperación de hija, que busque a su padre, ya que él se lo llevó. El cuasón se lo llevó. Y solo Dios sabe qué podría hacer con él. Fenómenos de circo desnudan totalmente al comisionado Gordon, y como un animal listo para ser llevado a su gran presentación, lo sujetan para que el dueño de la atracción pueda dar las órdenes de la función estelar. Los recuerdos invaden al comisionado al ver frente a él al guasón, quien le pregunta a Gordon si recuerda lo sucedido. El criminal expone que los recuerdos pueden ser viles, que los recuerdos son más que repulsivos. Seas quien seas, los recuerdos te hacen gritar o llorar. Por lo que cuando te sientas indefenso en el tren de la memoria, puedes tener siempre la opción de abordar en su lugar el tren de la locura. El buen hombre está planificando temeroso las acciones de robar esa fábrica, cosa que fue interrumpida por dos agentes de policía quienes le piden un momento de su tiempo. Más allá de acusarlo de alguna cosa, le comunican que desafortunadamente su esposa Jenny tuvo un accidente en la mañana, y mientras conectaba un calentador, el contacto tuvo un cortocircuito, por lo que murió electrocutada hasta morir. El buen hombre está más que devastado, pero sus compañeros no tienen ningún tipo de empatía, y ese robo sigue siendo su prioridad, por lo que a pesar de todo, obligan al buen hombre a seguir con el plan trazado esa misma noche. No cierre los ojos, detective, y por favor, vea el mundo como yo lo veo. Es lo que queda en una persona, cuando el mundo no es nada más que hambre, violaciones, guerras, y muertes. La vida es vil, y la gente siempre evita esa realidad. Pero para mí, lo único que siempre me garantiza una sonrisa, es... la locura. Solo vuelvas el loco, como si fuera una casualidad, como el maníaco que mata a un grupo de estudiantes, como el sujeto que se avienta desde un edificio muy alto. Después de todo, cuando estás loco, ya no das pena. Si te lastimas por dentro, y la vida te trata mal, no te enojes, y solo... sonríale. El carrusel del maníaco villano sigue su camino, mientras que Batman busca desesperadamente a su aliado, a su amigo. Le hacen llegar una invitación a una fiesta privada. El paseo por la locura finalmente termina, y el comisionado no tiene conciencia para pensar, o siquiera, para pronunciar alguna palabra. El buen hombre es obligado a ir a la fábrica, a cometer un crimen que a él no le importa ya. Protegen su identidad con la máscara de Redfoot, pero no contaban con la compañía de la policía. Y más aún, la compañía de la leyenda del hombre murciélago. El buen hombre trata de escapar, pero es alcanzado por Batman. El buen hombre está asustado, y en su intento de poder salirse con la suya, salta sin pensarlo, de la plataforma donde se encontraba. ¿Será cierto acaso? ¿Será cierto que lo único que se necesita para que la vida de un hombre cambie es un buen mal día? El detective logra llegar al siniestro carnaval, donde el guasón y los demás fenómenos se ríen, del infortunio del hombre común. Batman sale a toda prisa del batimóvil, y se lanza contra el payaso, pero como es costumbre, el guasón siempre logra tener uno o dos trucos bajo la manga. Batman da prioridad a ver el estado de su amigo, que se encuentra aún indefenso y dentro de una jaula. Gordon, aún temeroso, le responde que está bien, y que sin importar nada, captura al príncipe payaso bajo los términos correctos, ya que ellos deben demostrarle que jamás serán igual a él. El encapotado va toda prisa detrás del villano, quien grita que no importa que lo manden de nuevo a Arkham, él ya aprobó su punto. La locura siempre es contagiosa, y alguien como Batman debería saberlo. Si no, ¿por qué más usaría un disfraz de rata voladora? ¿Qué fue lo que te orilló Batman? ¿Una novia muerta? ¿Un hermano asesinado por un drogadicto? Yo no recuerdo exactamente lo que me pasó a mí, solo recuerdo que cuando descubrí la mala broma que era la vida, pude ver con claridad que la locura reina sobre las horribles cosas que suceden en el mundo. Batman logra alcanzarlo, y trata de inmovilizarlo, cosa que nunca es fácil. El héroe refuta, diciendo que a pesar de sus enfermizos esfuerzos, el comisionado Gordon se encuentra bien, y que tal vez fue el guasón quien no resistió la presión del mundo real, cosa que una persona promedio logra ser día con día, y eso lo hace más débil que cualquiera. El guasón trata de ir al murciélago, pero físicamente, jamás será rival para él, no para Batman. El guasón desesperado, intenta una última salida, desafortunadamente, solo termina en una broma para sí mismo. Resignado, solo le dice a Batman que hagan lo que siempre hace, que lo golpee hasta la inconsciencia por dispararle a una chica indefensa y aterrorizar a un anciano. Batman solo dice que no, él ya no quiere seguir con el mismo cliché. ¿Qué es que no lo entiendes? No quiero lastimarte. No quiero que esto acabe con alguno de nosotros muertos. Nos quedamos sin alternativas, y lo sabes. Pero tal vez esta noche, sea nuestra última oportunidad. No sé lo que te pasó para que acabaras así, pero cielos, tal vez yo he estado al punto de caer como tú. Pero quizá pueda ayudarte. No tienes que permanecer solo, no nunca más. El guasón limpia sus ojos y dice, ¿Sabes? Esto me recuerda un chiste. Había una vez dos tipos en una nicomia, y una noche, deciden que ya no les gusta vivir en él. Así que deciden escaparse, claro. Entonces, se suben al tejado de ahí. Ven las azoteas de los edificios. Ven la ciudad, y se pierden en el horizonte bajo la luz de la luna. Se pierden hacia la libertad. El primer tipo da un salto, incluso sin problemas. Pero su amigo no se atreve, por temor a caerse. Entonces, el que ha saltado, tiene una idea y dice, Lleva una linterna encima. Alumbraré con ella a la distancia que separa ambos edificios para que sí puedas caminar sobre él. Pero el otro se niega, y dice, ¿Pero crees que acaso estoy loco? ¿La pagarías cuando fuera por la mitad? Y bueno, pandilla, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, como siempre, te pido que me regales un like, y lo compartas con todos tus amigos. De igual manera, si no quieres perderte ningún video que se vaya subiendo al canal, te invito a que te suscribas. Es gratis. No seas culero, como la mamá de rulo. Y para finalizar, te hago la pregunta, ¿Cuál sería tu peor día, como para caer en una locura, tan profunda, como la de la...